Hola. Sí, funciona. Perfecto. Buenos días a todo el mundo. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana en esta sesión sobre... en esta sesión taller sobre política salarial y donde vamos a contar con una presencia a mi lado de Josep Capell, que es uno de los socios de la empresa CEINSA. Yo mismo, Antonio Tormo, soy el director comercial de Walters Kluber y quería hacer la introducción simplemente. Nosotros somos la empresa que de alguna manera patrocinamos este evento y quería simplemente comentarles quién es Walters Kluber. Muchos de ustedes nos conocen, somos una empresa, pero somos una empresa que lleva muchos años trabajando en el área laboral y más años de los que la mayoría de personas se imaginan. Nuestra empresa funciona desde el año 1837. Es una multinacional, por lo tanto, de las más antiguas que existen en el mundo. Y tenemos dos líneas de negocio. Una línea de negocio que es de contenidos, de gestión de contenidos, sobre todo recopilación de contenidos legales y que se transforma al final en herramientas de ayuda para los profesionales del área fiscal o del área laboral. Y también tenemos revistas y líneas editoriales muy conocidas en el ámbito laboral como nuestra revista Capital Humano. El director de Capital Humano luego estará con nosotros, José Antonio Carazo, para moderar una sesión de una mesa redonda que habrá después de la presentación de Josep Capell. La otra línea de negocio, muy relacionada con la anterior, es la línea de software. Es la línea de Atres Software, que es parte integrante de Walters Kluber y que se dedica también a proporcionar herramientas de gestión para la gestión de recursos humanos. Tenemos un producto que aparecerá en las presentaciones, que se llama Atres Equipo. Y simplemente comentarles que Atres Equipo ha llegado a un acuerdo con CEINSA, que es una empresa especializada en encuestas salariales y en gestión de política salarial, para integrar esa solución dentro de nuestra suite de productos de recursos humanos. Es por eso que estamos en este momento trabajando conjuntamente. Hemos llegado a este acuerdo, hemos integrado su solución, de manera que en una suite de gestión de recursos humanos ustedes podrán encontrar las encuestas salariales de CEINSA, que son las más conocidas y las más potentes del sector español. José Antonio acaba de llegar de Madrid, es el director de Capital Humano y luego participará en esta mesa redonda. Por lo tanto, simplemente quería comentarles esto, quién es Walters Kluber, a qué nos dedicamos, a las dos líneas de negocio. José Antonio representa la parte editorial, yo represento la parte de software y a lo largo del día de hoy vamos a hablar de política salarial de la mano de un experto, de Josep Capell, que lleva, bueno, que casi se presentará ya él mismo su experiencia y conocimientos. De acuerdo? Muchas gracias y gracias por, de nuevo, por estar aquí con nosotros. Gracias por ver el video.